Hola, mi gente, aquí el Copa Oaxaco MX, aquí estoy en el 94 West, vengo para Madison, aquí en Wisconsin, y este, ven mi troca, que está allá, McWane, está un carro en el ditch, y este, lo veían persiguiendo, venía una policía nomás, hey, ya se están viviendo en mi troca, no sé si vieron una policía ya subir mi troca, este, está un carro en el ditch, y hay bastantes policías aquí, y ahora estaban disparando, so, aquí estamos, en la lluvia, está el traficazo que está allá, miren, es todo, aquí estamos, no sé si ya lo engarraron o no, pero, creo que todavía no, porque no, no he visto ni una policía, irse para, para allá adentro, donde están las puces, son, aquí estamos todavía, si no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.